Hay que hacerse la idea, los tiempos cambian y la electricidad es parte ya fundamental de la movilidad y de nuestros coches. Kia, por supuesto, se sube a ese tren y ya tiene en su gama a este XZ híbrido enchufable. Vamos a conocer todas sus características. Pero lo primero que quiero que sepas es lo que se esconde debajo de este capó. Un motor de combustión de 1,6 litros que se combina con otro eléctrico de 44,5 kW que se alimenta a su vez de una batería de 8,9 kWh. En total, 141 caballos, 265 Nm, cifras más que correctas. Pero lo bueno es que este XZ te va a permitir moverte en modo completamente eléctrico durante 48 km. Una distancia que te va a permitir moverte en tus trayectos diarios sin gastar una sola gota de gasolina. ¿Y qué pasa cuando se agota la batería? El XZ va a funcionar como un híbrido convencional en el que la electrónica va a decidir cómo se gestionan ambos motores para lograr ser lo más eficiente posible y gastar la mínima cantidad de gasolina. Lo que quiero enseñarte ahora es cómo diferenciar esta versión del resto de la gama. Es súper sencillo, parrilla delantera totalmente cerrada, toma de carga en la aleta delantera izquierda y por dentro, ¡vamos a verlo! Aquí dentro todos los cambios con respecto al resto de la gama van orientados a las funciones que gestiona el sistema híbrido. Una información que obtienes directamente desde el panel central o desde el display de la instrumentación. ¿Qué información tienes? Pues el de la carga de la batería, la estimación de la autonomía eléctrica o simplemente el flujo de energía. Todo de un simple vistazo y ahora sí, ¡vamos a ponernos en movimiento! En marcha, lo que más me sorprende de este Kia XZ híbrido enchufable es su silencio de rodadura. Obvio porque siempre va a arrancar el modo 100% eléctrico con la total ausencia de ruido que ello supone. La atmósfera aquí dentro es súper agradable, hay mucho confort y a ello también ayuda el esquema de suspensiones que siempre va a mimar la comodidad del pasaje. Toca hablar del equipamiento que en esta versión es bastante completo, por ejemplo, apunta asistentes como el del mantenimiento de carril, la cámara de visión trasera, la llave inteligente, el detector de fatiga del conductor y también los protocolos de conexión con el móvil para Android y para Apple. Pero también en esta variante iTech hay que sumar el navegador UVConnect y la plataforma de carga inalámbrica para móviles. Como ves, todo muy, muy completo. Lo bueno de tener una batería pequeña de tamaño compacto es que la vas a poder cargar en poco tiempo en un enchufe doméstico. En unas dos horas y media vas a poder disponer de toda la capacidad de esa batería, que son unos 48 kilómetros de autonomía eléctrica. Kia sigue ofreciendo también los 7 años de garantía a este XT híbrido enchufable, lo que siempre te aporta mucha tranquilidad.